Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Adán no conocía que estaba desnudo hasta que algo muy grave sucedió en el Edén. Para entender este misterio debemos tener en cuenta que el libro de Génesis está relatado en símbolos, y sólo dentro de la Biblia misma podemos encontrar el significado de ellos, y no en la imaginación humana. Dios creó en el huerto tres clases de árboles. Primero, los frutales. Segundo, el árbol de la vida. Y tercero, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entendemos que el árbol de la vida era la palabra, pues Jesús dijo, Yo soy el pan de vida, el camino de vida, el agua de vida, etc. Él era el árbol de la vida. Por lo tanto, debemos comprender que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era un vegetal, porque de lo contrario estaría en el grupo de los frutales. En Génesis 2.17 Dios dio ordenanza al hombre que del tercer árbol no comiera, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mientras el hombre guardó su palabra, todo estaba en armonía. Pero observe usted que al llegar al capítulo 3 de Génesis, el párrafo comienza con la palabra pero, mostrándonos con eso que esa armonía fue interrumpida por un animal que la Biblia llama serpiente. Es bueno tener en claro que este ser no era una culebra, como nos lo enseñan en las doctrinas tradicionales, pues estas enseñanzas están llenas de errores y mentiras, tales como que Eva se comió una manzana, cuando la Biblia no menciona que ella comió esta fruta. Igualmente la serpiente no era un reptil, más bien nos dice que era una bestia, según Génesis 3.14, pues biológicamente no se encuentra entre los animales de sangre fría, o sea, los reptiles. También la Biblia nos dice que habló y preguntó, por lo tanto era un animal racional, es decir, pensaba. Algunas enseñanzas tratan de hacer creer que era el diablo quien hablaba, pero no es así como lo relata la escritura, pues dice la serpiente. Otra cualidad de este ser es que antes de que Dios lo maldijera, no se arrastraba, por lo tanto caminaba erguido. Todas estas características muestran la gran similitud que este animal tenía con el ser humano. Todo esto abrió la puerta para que esta bestia influyera sobre Eva, llevándola a realizar el acto que causó su caída. ¿Y qué realmente fue lo que sucedió? Génesis 3.6 dice, El decir que era agradable a los ojos, aclara que era algo de apreciar, y no de degustar. En el libro de Cantares 2.3 dice, Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cantares 4.16 dice, Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Proverbios 30.20 dice, El proceder de la mujer adultera es así, Come, y limpia su boca, y dice, No he hecho maldad. La Biblia misma nos interpreta a qué se refería Eva cuando habló de comer, pues sabemos que este árbol no era un vegetal. En Génesis 3.7 dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, perdieron su inocencia, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Fue hasta después de comer el fruto, prohibido, no dice fruta, que conocieron que estaban desnudos. Cuando comemos una fruta, no nos sentimos desnudos, pero hay otro acto en el que sí el ser humano se siente desnudo. Todos estos puntos, y los que veremos, nos muestran claramente lo que sucedió. Fue una relación sexual. Veremos ahora un aspecto muy curioso. ¿Sabía usted que Caín no fue hijo de Adán? Entonces, ¿quién era su padre entonces? Tal vez usted se ha preguntado cuando lee su Biblia, ¿por qué para los judíos era tan importante conocer su genealogía? Como se ve en Génesis 5, Mateo 1, Lucas 3.23, y muchos otros textos bíblicos más. Tenemos un ejemplo. Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Zed, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas 3.23-38 La razón de esto es que existen dos descendencias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tenemos a Dios como padre espiritual, Adán, padre natural, y Abel o Zed, la descendencia. En cuanto a los hijos del diablo, tenemos a Satanás como padre espiritual, la serpiente, el padre natural, y Caín, su descendencia. Cada simiente se reproduce según su género, según Génesis 1.11. La serpiente fue quien engendró a Caín. Para probar esto, observemos en el libro de Génesis 3.13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Ella asegura que la serpiente la engañó. Éxodo 22 dice, Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Segunda de Corintios 11.12.13 dice, Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está hablando de la iglesia como una virgen pura, el cual él ha desposado con un marido, Cristo. Pero enseguida dice que teme que suceda lo que hizo la serpiente con Eva. Es decir, Pablo relaciona a Eva como una virgen pura, quien antes de unirse a su legítimo marido, fue engañada y seducida por la serpiente astuta. Primera de Timoteo 2.12-14 dice, Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. También dice Eva que después de ser engañada, comió. Y ya sobreentendemos que es comer, es decir, el acto sexual. En Génesis 3.14-16, Dios trae a juicio a la serpiente, a Eva y a Adán. Y comenzando con la serpiente, la transforma y le dice, Esto, mirándolo en sentido natural, te muestra claramente que la serpiente era de género masculino, porque la mujer no tiene simiente o semen. Ya que sólo el género masculino lo posee. Miremos que la Biblia prueba este misterio en Génesis 4.1. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta voluntad aquí es permisiva. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Cuánto tiempo después? En Génesis 4.25 dice, Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Entonces vemos que se registran dos conocimientos, es decir, actos sexuales, y tres nacimientos. Eso prueba, por lo tanto, que Caín y Abel eran gemelos. Dios no reconoce a Caín como hijo de Adán, porque en Génesis 5.6, donde se habla de los descendientes de Adán, no está registrado el nombre de Caín. Usted mismo puede confirmarlo. En el libro de Judas, verso 14, donde dice que Enoch era séptimo desde Adán, no dando así lugar a Caín. Más bien, la Biblia dice que era del maligno. Primera de Juan 3.12 dice, No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Para los estudiantes de la Biblia, el origen de la humanidad está determinado en el libro de Génesis. Pero para el mundo científico, está basado en la genética, antropología, paleontología, etc. Luego ambos campos, tanto el científico como el teológico, no concuerdan, pues Jesús dijo, Erráis ignorando las escrituras. La ciencia está buscando en la escala genética el antepasado del hombre, o un ser o eslabón de la cadena que estaba entre el chimpancé y el hombre, a quien llaman el homo sapiens, es decir, hombre pensante. Pero desconocen que este ser fue transformado en el jardín del Edén, y lo único que sobrevivió fue su descendencia. También nos hacemos la siguiente pregunta, ¿De dónde salieron estos gigantes que registra Génesis 6.4? Claro está, ¿qué de la mezcla entre estas dos simientes? Cuando en Génesis 6 habla de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se refería a los hijos de Adán, pues Lucas 3.38 muestra quienes eran los hijos de Dios. Veamos otras escrituras que nos dan más claridad de todo lo anterior. En Juan 8.41-44, nuestro Señor Jesús, hablando a los judíos, les dijo, Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en Él, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso, y Padre de mentira. Jesús sabía de qué simiente eran estos judíos. ¿Quién fue el primer asesino y mentiroso? Caín. Y de la genealogía de Caín provenían estos. Ellos sabían que habían dos descendencias. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Los judíos sabían que Jesús los estaba identificando con el linaje que había surgido de la fornicación de Eva y la serpiente. Por eso dijeron, No somos nacidos de fornicación. Somos del linaje proveniente de Dios, o sea de Adán y Eva. En la parábola del trigo y la cizaña, lo que los sembradores salieron a sembrar fue gente. Uno sembró hijos de Dios, y el otro hijos del diablo. Estas son las únicas dos clases de personas que hay en el mundo. Las podemos subdividir de muchas maneras, pero no son más que dos grupos. Y ambos grupos han sido religiosos desde el principio. Pero recuerde, trigo siempre ha sido trigo, y cizaña siempre ha sido cizaña. La religiosidad no ha cambiado su naturaleza. Mirad lo que el Señor dice, Al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Mateo 13.30 Él no manda a recoger la cizaña para convertirla en trigo, sino para quemarla. Algunos creen que pueden convertir hijos del diablo en hijos de Dios. Jesús le dijo a los religiosos de su día, Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. En otra ocasión les dijo, El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8.47 El pecado original no consistió en comerse una fruta, sino en el adulterio. Eva fue engañada y seducida por la serpiente, la cual dejó simiente en ella. Luego la mujer dio de comer a Adán, quien también dejó su simiente en ella. Caín, hijo del maligno, fue la simiente de la serpiente, y Abel, el justo, la simiente de Adán. Después nació Zed, como sustituto de Abel. De esta manera, aparecieron dos simientes sobre la tierra, y se multiplicaron en ella. Trigo siempre producirá trigo, y cizaña siempre producirá cizaña. Hoy existe una gran mezcla en el mundo, pero Dios sabe dónde está su simiente. El fin se acerca, y estamos en el tiempo de la cosecha, cuando los manojos de cizaña están siendo atados para la quema, y el trigo está siendo recogido en la alfolía. Amén. A continuación se presenta un caso de una mujer que tuvo relaciones sexuales con diferentes hombres, y tuvo gemelos. Cada gemelo fue hijo de un padre diferente. Do these twins have two different fathers? Look at this kid, man. This is a black man's baby. Oh my God. These are twins. Less than 1% are from different fathers. Jose. Jose. Three kids with his wife. But is he the father? The results are coming up. Everybody please welcome Alejandrina to the show. Now, Alejandrina. Alejandrina. She has one-year-old twins. She has a daughter, Jayla. And a son, Julius. And there's Julius. Twins. Now, these twins need a father, but this man, Jose, refuses to accept that role of a father until he is given a paternity test. Watch. Alejandrina discovered shocking news. Not only was she pregnant, but she was pregnant with twins. Thank you. How am I going to support two when I can barely support one? With no one to turn to and Jose not willing to accept his responsibility, Alejandrina found herself alone and desperate. Jose did nothing to me while just making me feel bad about myself. He was, like, scared to even touch my belly. This single mother tries to provide all she can for her twins, but without help from their father, she is faced with challenge after challenge. I never have enough diapers to go through the whole night. My babies have to wear a second-hand coat. It's not the way a child should live. I want Jose to step up and be a father. Alejandrina is desperate for help and desperate to prove to Jose that he is the father of her twin babies. You're on your own, aren't you? Yeah, I'm on my phone. He hasn't helped with anything. Nothing, nothing. He hasn't even offered diapers, wipeys, nothing. All right, well, this is what Jose had to say. Watch. Alejandrina is a party girl. She got herself into a mess. Having unprotected sex is going to get you pregnant. She was having it with a lot of different guys. Now she doesn't even know who her baby's father is. Alejandrina and I never had a relationship. She was thirsty for love and I clenched her thirst. Alejandrina admitted to me that she had sex with other men. The times we had sex do not add up to when she got pregnant. It is not my fault that Alejandrina shops at the thrift store to get her kids clothes. If she knew who the twin's father was, maybe he could pay for it. Alejandrina, get your act together. I think you're a poor excuse for not knowing who the father of your kids are. Oh. Here he is, Jose. Jose, come on out. Jose. It's a good woman or no? No, she's a party girl. You think those kids look like you? This kid, look at this kid, man. This is a black man's baby. This is not my kid. Oh, my God. This is not my kid. That ain't my kid, man. You crazy, girl. You crazy as hell. That ain't my kid. You're crazy. These are twins. One-year-old twins. Come on, Marvie. Look at the boy. He's black, man. That's not my kid, man. Oh, my son goes black, me. We're going to find out right now, Jose. Let's do it. Come on. Come on, let's do it. And by the way, if you're the father, you're going to take care of these kids. Hand them, Marvie. You're darn right. Yeah. Do you have any other kids? No. No. Okay, good. In the case of one-year-old Jaila, Jose, you are the father. In the case of one-year-old Julius, Jose, you are not the father. Wait a second. Wait a second. What? 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 First of all, you're going to take care of Jaila, aren't you? I've got the girl. I'm... Okay. Look at her now. Look at her now. Wait a second. But I want to explain to everybody about this situation. It's happened before on this show with fraternal twins. The statistics show everybody less than one percent of fraternal twins are from different fathers. How's that? And this is the less than one percent. Is that amazing? You were half right. And Jose promises. Jose promises that he's going to be in Jaila's life. And as far as the other guy, if you want us to do a paternity test on him, we would be glad to do it. All right? For more information on DNA paternity testing, call DNA Diagnostic Center at 1-877-DNA-CENTER. Maury was brought to you in part by... Maury was brought to you by...